Donde ver el partido entre Pumas vs White Cots como parte de esta eliminatoria de 32 o también conocido en el bajo mundo como los 16 avos de final Es de mencionar que ya la Lyscott 2024 ha llegado a su tanda de eliminatorias y claramente cada uno de los equipos va a dar lo mejor de sí para garantizar su boleto hacia la siguiente fase Dicho esto, donde ver este partido entre Pumas vs White Cots y a qué hora se estará llevando a cabo, en qué canal lo puede sintonizar y quién se pronostica que vaya a ganar Pues todo esto y más vamos a conocerlo rápidamente, así que dale un buen me gusta a este video, comenta a qué equipo tú apoyas y suscríbete a este canal para que veas este juego en vivo y en directo Vamos a comenzar Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Y es que para los que no lo sepan, Pumas de la Liga MX se estará enfrentando hacia White Cots de la Major League Soccer como parte de esta eliminatoria de 32 El estadio BC Place es donde va a ser la sede de este juego y está pautado para este miércoles 7 de agosto del 2024 en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador A las 8 y media de la noche para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos A las 9 y media de la noche para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia A las 10 y media de la noche para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil A las 11 y media de la noche y en el caso de España a las 4 y media de la mañana Hablamos de un partido bastante prometedor donde ambos clubes buscarán dar su mejor faceta para garantizar la clasificación a la siguiente fase Ahora bien, ¿dónde ver este partido y cuál es el pronóstico? El pronóstico va a ser una victoria para Pumas con un gol de diferencia llegando entonces hacia los octavos de final Ahora, ¿dónde ver este juego? Este partido lo podrás disfrutar a través de la señal de Aportivi por la MLS Session Pass También por Tubia Azteca, Televisa y Fosports Ahora dime, ¿qué opinas? ¿Quién crees que gana este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti Gracias por ver el video